¿Cómo te llamas? Luis Carlos, Luis Carlos Toro Listo, entonces las preguntas básicamente son ¿Tú sabes cómo distribuían territorialmente la zona los muiscas? A ver, la organización muisca se daba en la siguiente manera El rango más alto de ellos era el SIPA, el SAC y el GUAN Eran tres autoridades y las tres eran las máximas autoridades No era uno solo, sino eran tres El SIPA pues era el que gobernaba toda la parte de la sabana de Bogotá Y sus alrededores El SAC era el que gobernaba lo que era Boyacá Era Tunja y todos sus sectores de esos lados Y el GUANE era el que dominaba toda la parte de Santander Listo Pero los tres tenían el mismo rango Sin embargo, en caso de que se presentara algún conflicto Alguna guerra o alguna invasión De tribus o comunidades indígenas de otros lados Ellos se unían y nombraban a un solo jefe Uno de los tres era el jefe Solamente se unían para la guerra Bueno, de ese rango mayor, digamos Se desprendían los caciques mayores Es como para decir nosotros, los gobernadores, digamos De los caciques mayores, entonces venían los caciques menores Que eran los jefes de las tribus Una tribu estaba compuesta por muchas personas Normalmente eran familiares, primos, tíos, abuelos Y algunos amigos, entonces las tribus ya eran muy pequeñas O sea, para nosotros que una tribu sería como un juego Pero también había dos ramas independientes Una que eran los chamanes Los chamanes manejaban toda la parte religiosa, espiritual Y otra rama era la del guache O sea, lo del guerrero Entonces, el guerrero En caso de que un cacique no tuviese descendencia Podría reemplazar al cacique Ah, listo ¿Y en las ciudades? O pues, ¿cómo se organizaban en las ciudades? Como las casas, los templos, todo eso Como espacialmente Normalmente, pues, una tribu, por ejemplo Tenía su casa ceremonial La casa ceremonial Era donde se le daba toda la preparación al cacique O eran sitios también de Como decir nosotros, una universidad Una escuela o algo así Donde se le enseña a la gente a tejer A fabricar objetos en oro Las hijas de barro Entonces, eso era la casa ceremonial, digamos O la parte educativa Y ya venían las casas Las casas donde habitaban ya las comunidades ¿Ves? ¿Qué materiales usaban? Esas eran hechas en una aguadilla Se llama chusque Esas cañitas se llaman chusque Y las hacían mezclando el chusque con el barro Entonces, sus paredes eran hechas en barro Revuelto con este chusque Listo Los techos eran de paja Ah, ok, perdón Los techos estaban hechos de paja Los pisos eran en tierra ¿El techo era similar al que hay en la maloca de allá abajo? Sí, sí, es algo parecido Ahí lo que hay es una imitación Eso no es nada original Incluso tiene unas adaptaciones ya un poco más modernas, digamos, para el turismo ¿Y qué tan importante era el fuego para los muiscas? El fuego fue algo muy importante para ellos Porque el fuego siempre ha representado como la unión de las personas Como ese calor humano Esa integración entre las personas Entonces el fuego siempre estaba en la parte céntrica de las casas ceremoniales Porque alrededor del fuego era donde se ubicaban las personas Y donde compartían Listo Y por último, ya para no distraerte más de tu labor ¿Y por qué crees que los estudiantes de arquitectura debemos saber sobre la arquitectura precolombina? Claro, porque, por ejemplo, fíjate que los muiscas, sus casas las hacían con materiales que eran retornables a la tierra Actualmente nosotros hacemos las casas con materiales contaminantes Entonces una gran ventaja, digamos, de ellos Era que sus casas al deteriorarse, pues, retornaban a la tierra Ahora no, ahora los contaminantes que se usan son impresionantes Y eso también les daña mucho el ecosistema, el medio ambiente Bueno, muchísimas gracias Gracias